El doctor Eduardo Horacio Tacconi, docente del Conservatorio Superior Manuel de Falla, fue director del programa de orquestas y ensambles infantiles y juveniles, creó diversas orquestas en Provincia de Buenos Aires, junto a Luis de Lía, en 2017 fue echado de su cargo por el Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto. Bien, voy a hablar. Este fue Roy Cortina, hace unos días el socialista, aliado, socialista, aliado del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que de esta manera presentó Eduardo Horacio Tacconi, representante del Conservatorio Popular Manuel de Falla, en la legislatura justamente que se estaba charlando sobre temas de cultura, por lo que se viralizó justamente por cómo lo presentó, porque se dice que en esta presentación que acaba de hacer era un papel que no tenía que leer, era un papel equivocado, digamosle, que tenía, y el tema es por qué tenía este papel equivocado, y lo que se ve claramente en el video que les digo a quien pueda verlo que lo busque en internet, es que las dos señoras de la Nación lo miran con una cara increíble de qué estás haciendo, qué estás leyendo, y por qué tenía este papel Roy Cortina, dando casi como un prontuario a alguien que iba a hablar a la legislatura. Y tenemos conectado para hablar de este y otros temas a Eduardo Tacconi, que fue y es muchas cosas en su vida, en este momento ahí estaba como representante del Conservatorio Superior Manuel de Falla. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, aquí te saludamos, Nau, Huel y Tomás. Buen día, ¿cómo les va, Nau, Huel, Tomás y Nazaria? Bien, bien, una pregunta le hago a propósito. ¿Sigue estando en el barrio acá en Mutilza, en la radio? No, no está más en Mutilza, mirá, justamente estamos en Almagro en este momento, estamos en Almagro en este momento, nos fuimos hace un pez de año, pero tú visitaste, visitaste... Sí, varias veces. ¿El estudio quizá de Radio Rebelde? Sí, sí, sí. Exactamente, no, no estábamos más ahí, era un lindo estudio, era un lindo estudio, sin duda. Eduardo, bueno, imagino, ¿no? Bueno, la sorpresa en principio y después el análisis de por qué te presentó así el socialista Roy Cortina. Bueno, lo de socialista es un chiste, ¿no? Lo quiero nombrar por eso. Sí, no, mirá. Es increíble, sí. Ese día teníamos, continuábamos un itinerario de acciones que venimos haciendo los institutos terciarios superiores de artística acá de la ciudad, que son cinco, ¿no? La Escuela Metropolitana del Arte Gramático, el Instituto Vocacional de Arte, el IVA, el Conservatorio Manuel Vespaya, el Instituto de Etnomusicología, y que no titulariza a los docentes, están prácticamente vaciando, no hay gas, no hay edificios cerrados, en fin. Entonces, primero fueron los directivos un martes, y ahí nos tocaba a un delegado o delegada por instituto. Cuando este señor, a quien todos conocemos de hace tiempo, no así públicamente, hace la presentación como presidente de la Comisión de Cultura, por supuesto que mientras yo caminaba hacia el lugar donde tenía que hablar, me sorprendí mucho, y me di cuenta que estaba recortado y intencionadamente había hecho todo lo que decía, porque era falso, ¿no? Pero no iba a demorarme en responderle, porque teníamos solamente entre cuatro y cinco minutos por cada uno para hablar de lo que habíamos ido a hablar ahí. Entonces, o sea, el falla, iba en ese carácter, ¿no? Así que luego, cuando vi la filmación, y cuando la diputada Bieli me llamó y me dijo, mira, esto es muy grave porque hacen inteligencia sobre los ciudadanos que van y lo recortan a propósito y mienten. Así es, y lo mienten. Entonces, bueno, está como dijiste vos, se viralizó. Y bueno, lo importante es saber que en ese ámbito había gente que estaba directamente relacionada con la actividad de formación cultural y artística, como en el caso mío, ¿no? O mis compañeres delegales. Pero estaba presidiéndolo Roy Cortina, que es a la cultura, soy yo al atletismo, ¿no? Y estaba Darío Nieto, además. No sé si se ubica en el secretario de Macri. El ex secretario privado de Macri, sí, sí, que lo pusieron ahí, sí, sí, de una forma de... ¿A la condición? Sí. Nada menos que de cultura y educación. Con lo cual, el recorte que hicieron, o sea, yo sí, es cierto, coordiné durante 12 años una acción muy virtuosa del Estado Nacional, pero coordiné, o sea, que las orquestas que se hicieron, que fueron en 16 provincias, las armaba, los convenios los firmaba el secretario de Cultura o la secretaria o luego la ministra cuando se convirtió en ministerio. Ahora, de día, está citado ahí para estigmatizarlo a él y estigmatizarnos a nosotros, a los delegados, porque a él ya lo pusieron como un demonio, generalmente, ¿no? Pero al pegarnos a nosotros, a la provincia de Buenos Aires, claramente lo que ponen es que estamos del otro lado, o sea, que somos el enemigo. Los docentes acá somos el enemigo para la red y para toda esta matufia de la derecha que gobierna esta ciudad. Es así, es así, no tiene mucho más vuelta que esa, ¿no? Sí, quieren anular, obviamente quieren anular de esa manera. Eduardo, contanos un poco entonces, ¿cuál es el panorama de lo que fuiste a hablar, del falla del querido Instituto Vocacional de Arte al cual yo asistí como estudiante? Pues mira. ¿Cuál es el panorama? El panorama es así. Desde hace, desde que asumió este gobierno, la VETA asumió en el 2007, recordemos, ¿no? Porque era el jefe de Garinete de Macri. Desde que asumieron ellos, acá en Ciudad, ¿no? Fueron planteando, incrementando cada vez más la hostilidad hacia la existencia de los institutos, porque todos sabemos que el arte, y sobre todo en la infancia, en la juventud, ayuda a abrir la cabeza y a pensar. Y por otro lado, con esa absoluta fijación que tienen de que no existe la educación pública, porque saben perfectamente de que la educación no va de la mano de ellos, salvo que sea la educación en la UCA, en sus universidades, donde formatean, intentan formatear la cabeza de la gente. Entonces, ¿qué hicieron ahora? ¿A dónde llegaron? ¿A qué punto llegaron? Al vaciamiento presupuestario, a la no titularización del docente de hace 12 o 13 años, en el caso del falla, lo cual hace que no se puedan presentar a cargos directivos, a censos que no puedan tomarse la licencia, que vivan en una precariedad absoluta. Y la idea es que disolver los institutos, vaciarlos, para llevarlos a eso que se llamaba Unicaba, y que ahora le llamaron Universidad de la Ciudad, que sería una universidad propia, por fuera de la ley universitaria nacional, donde ellos ponían a la gente que dirige, rectores, rectores, ya me la veo a Cuña y, o a Vidal, qué sé yo, o a Burry, licenciado en computación, si lo pusieron como Ministro de Educación alguna vez, lo pueden poner acá, ¿no? Si mejor el hombre. Esa es la realidad hoy. El IVA, por ejemplo, que vos fuiste al IVA, el IVA tiene cinco sedes, ¿sí? Sí, 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 hermosas sedes, sí. En una tiene un pasillo con corriente, electricidad en la pared, de un lado y del otro a vestos. Y ahí andan los niños. ¿En cuál tercera, te acordás? Ay, no me acuerdo bien, pero la delegada lo sabe perfectamente, te puedo mirar con ella. Después, la EMAD tiene una sede directamente cerrada, y para que tengas idea, tiene también acá, la que está cerca de mi casa, en la avenida Forest, nunca tuvo ni tiene internet. No es que no tiene Wi-Fi, no tiene internet. Con lo cual, imaginate, los docentes y alumnos trabajan con sus datos, con sus cosas. O sea, es un retiro de sus misiones específicas que están nomencladas a la vista de todos en la página web, ¿no? La Dirección de Enseñanza Artística existe solamente para abastecer y supervisar la actividad de los institutos de formación artística que dependen del Ministerio de Cultura, ¿no? De Educación, ¿no? Depende, en este caso, del Ministro Bogado, en este momento, antes del Apetit, también llamado Mahler, y así para atrás, ¿no? Esa es la situación. Es muy lamentable porque Falla, por ejemplo, cumplió 100 años en el 2019, tiene ahora 102 años. Hemos tenido directores como Cátedro Castillo, como... A ver, docentes como Carlos Guastavino, Sebastián Piana, Pedro Mafia... No sé, tiene... Es la primera institución de diseñanza pública y artista de música en el país. Y así lo tratan. Eduardo, buenos días. Tomás García, te saluda. Hola, Tomás. Bien, bien. ¿Cómo está el tema de la cultura, más allá del instituto? Porque, en general, la RETA y antes Macri siempre hablaban de la importancia de la cultura de la ciudad, digo, y todo el tiempo se da mucha publicidad de algunos programas que lanzan y demás. ¿Vos ves que le dan bola, digamos, más allá de lo que le pasa al instituto, a otras cosas de cultura o se centran más en cosas marquetineras? Digo, ¿cómo ves eso? En principio, te digo, Tomás, mi visión, ¿no? Acá ya no hablo como delegado de Falla. Yo creo que cultura abarca mucho más que la cuestión de las artes, ¿no? Que cultura es más o menos la forma de vivir. Entonces, desde mi punto de vista, es que es un gobierno completamente desentendido de la cultura, de momento que no conoce, no habita la ciudad, no habita los barrios, hacen obras en los barrios en contra de la voluntad de los vecinos. Entonces, en cuanto a lo artístico, hay algunas actividades en los teatros de la Ciudad de Buenos Aires, pero es, como vos dijiste, marquetinero, todo aquello que nace de abajo, de abajo a abajo, me refiero, de abajo en los barrios, en la ciudad, no tiene espacio. Te voy a dar un ejemplo concreto. Yo vivo acá en el barrio Parquechás, y el 25 de mayo, el teatro 25 de mayo, fue recuperado gracias a la lucha de enormes cantidades de agrupaciones vecinales, y se llegó a un acuerdo de que la parte de la programación la hacía el barrio. Hasta el 2006, a partir de que el 2007 asumió Macri con la recta de jefe de la INET, eso se acabó. Y en este momento la programación depende exclusivamente de la dirección de música de la ciudad, que está ejercida por un abogado, ¿no? O sea, esa es la otra. El desentendimiento no es solo de la cultura, sino que esta gente está acostumbradísima, ya sea a nivel nacional o, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, a poner gente que no sabe de lo específico al frente de distintas áreas. Por ejemplo, la dirección de ciencias artísticas tiene gente a su cargo, un señor llamado Alejandro Casaballo, que no conoce los institutos, y nunca pasó por la ciencias artísticas, nunca fue docente. Así es. Entonces, desde ahí lo único que pueden esperar son ideas de escritorio, desligadas por completo de la transversalísima, el transversalísimo arco que significa los y las hacedoras de eventos culturales y artísticos de la ciudad. Y Eduardo, ¿cómo es para vos como músico el desarrollo acá? Bueno, para mí, yo como músico siempre me desempeñé más bien en las provincias. Yo no soy de aquí, soy del sur de Santa Fe, vivo acá desde los veinte años, ¿no? Pero generalmente trabajé y me moví en función del país, no de esta ciudad a la que quiero mucho, mis hijos y mujeres son de aquí, pero es la ciudad más ajena a la realidad nacional que existe. O sea, es la única donde los niños, por ejemplo, desde la primaria y la secundaria no tienen en sus oídos las músicas regionales de Argentina, contemporáneas de las de hoy. Tienen solamente, si vos te vas a Zárate a 90 kilómetros, o a Chascopú, a Rosario, a Córdoba, niños y niñas que se forman desde niños, nomás desde chiquitos, tienen en sus oídos variadas referencias musicales que tienen que ver con las músicas del sur, del norte, de Andina, de Brasil, de Cuba. Acá no. Entonces, es una ciudad que artística y musicalmente me resulta ajena porque, qué sé yo, he participado en muchos teatros acá con actividades, pero generalmente organizadas como el Festival de Guitarras del Mundo, que se organiza desde Nación, o, bueno, en la época que he tocado con Teresa Parodio, luego con Guillermo Sarva, siempre trabajando por el país, no aquí, ¿no? Así que en lo personal no soy un tipo muy ducho para hablar de qué ocurre. Sí sé que ha habido una involución absoluta. Eduardo, bueno, te agradecemos estos minutos si te contamos también que nos vamos a ir escuchando Queja por Izaco, con tu música, exactamente. Entonces nos vamos con eso y te agradecemos estos minutos. No, no, yo les agradezco a ustedes que ayuden a que difundamos todos estos temas. Y, bueno, muchas gracias por pasar. Queja por Izaco refiere a gran Izaco a bílbola, ¿no? Un gran compositor y banderanista correntino. Abrazo grande y pegamos el tema ya bien presentado por Eduardo. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.